Saludos, mi nombre es Gets, Gets Amar. Me gustaba mucho la interpretación, el teatro, sacaba la mejor nota de pequeño en Bruselas, en la escuela europea. Luego vine a España, conocí a un actor, Adrián Godoy, y fue cuando descubrí que mi pasión era realmente la actuación, el cine. Entonces me di cuenta que quería ser productor, hice mis producciones, hice también como director y guionista, y entre otras cosas animación, pero luego me di cuenta que realmente lo que me gusta es la actuación. Y en general voy a empezar en Cristina Ruta, bueno, ya he empezado y ya me he inscrito, y quisiera ser actor en su agencia. Gracias, Leire.